Tratamientos alternativos para el Alzheimer. Lo que debes saber. Un número cada vez mayor de remedios son promovidos como retrasantes de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Sin embargo las afirmaciones sobre la seguridad y eficacia de estos productos se basan en gran medida en testimonios, tradiciones y un pequeño grupo de investigaciones científicas. El ácido caprílico y aceite de coco. El ácido caprílico es el ingrediente activo de axona, un producto que se comercializa como alimento medicinal. La teoría detrás de axona es que los cuerpos cetónicos derivados del ácido caprílico pueden proporcionar una fuente de energía alternativa para las células cerebrales que han perdido su capacidad de utilizar la glucosa, azúcar, resultando la enfermedad de Alzheimer. Se ha reportado que el aceite de coco ayuda a las personas con la enfermedad de Alzheimer, pero no existe una prueba clínica o evidencia científica de esto. La coenzima Q10. La coenzima Q10 es un antioxidante que se produce naturalmente en el cuerpo y es necesario para la salud celular. Una versión sintética de este compuesto, llamado idebenona, fue probada para la enfermedad de Alzheimer, pero no mostró ningún beneficio. Poco se sabe sobre qué dosis de coenzima Q10 se considera segura. Se dice que pueden haber efectos perjudiciales si se toma demasiado. El calcio de coral Los suplementos de calcio de coral han sido fuertemente comercializados como una cura para la enfermedad de Alzheimer. El calcio de coral es una forma de carbonato de calcio que se deriva de las conchas de los organismos que alguna vez formaron arrecifes de coral. Gingo biloba. Gingo biloba es un extracto que contiene varios compuestos con efectos positivos sobre las células en el cerebro. Se cree que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, capaces de proteger las membranas celulares y regular la función neurotransmisora. La opercina A. La opercina A es un extracto de musgo que se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos. Tiene propiedades similares a las de los inhibidores de la colinesterasa, una clase de medicamentos aprobados contra el Alzheimer. Es por esto que se promueve como un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Los ácidos grasos omega-3. Los omega-3 son un tipo de ácido graso poliinsaturado. Las teorías acerca de por qué los omega-3 podrían influir en el riesgo de demencia incluyen su beneficio para el corazón y los vasos sanguíneos, sus efectos antiinflamatorios y su capacidad para apoyar y proteger las membranas de las células nerviosas. La fosfatidilserina. La fosfatidilserina es un tipo de lípido que actúa como componente principal de las células nerviosas. En la enfermedad de Alzheimer y trastornos similares, las células nerviosas se degeneran por razones que aún no se entienden. La teoría detrás del tratamiento con fosfatidilserina plantea que su uso puede apuntalar la membrana celular y, posiblemente, proteger las células de la degeneración. Descarga gratuitamente nuestro libro, Revirtiendo el Alzheimer. Un enfoque natural para la prevención y gestión de la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. Utilizando los consejos de mi libro serás capaz de Aprender sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el tratamiento de los distintos tipos de demencia senil. Conocer sobre la terapia combinada de antioxidantes para la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Saber, exactamente, los hábitos que debes modificar, lo que debes tomar, cómo y cuándo tomarlo para lograr superar esta enfermedad. ¿Qué estás esperando? Es gratis.